Los lazos de hermandad y experiencia radiofónica se hicieron patentes en el noveno encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Radio UJAT está presente. La UJAT tiene toda la intención de colaborar con cualquier institución de educación superior que desea contribuir en la mejora de la sociedad tabasqueña, enfatizó el rector Guillermo Narváez Osorio al establecer bases de colaboración académica y científica con la Universidad Autónoma de Guadalajara. Anuncia el gobernador electo Javier May Rodríguez a los miembros que estarán al frente de varios subsistemas de la Secretaría de Educación, la cual será dirigida por Patricia y Parrea Sánchez. Este jueves continuaron los festejos por el Día de los Abuelos. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores realizó la Jornada Cultural y Salud para festejarlos. Casos de dengue suben 239% en México. Reporta Secretaría de Salud que las muertes se multiplican por nueve y se han agudizado en el sur del país. En el marco de la primera jornada de capacitación bibliotecas enlazando el conocimiento, el taller del recurso Access Medicine, Magram Health, se busca que la comunidad de la DAX navegue en esa base de datos donde hay casos médicos y clínicos. Continúa en la UJAT la campaña de donación de sangre. La unidad móvil del Centro Estatal de Hemoterapia estuvo en la División Académica de Ciencias de la Salud y seguirá recorriendo los diversos campus universitarios. Aumenta 5.9% el Producto Interno Bruto de México en el primer trimestre del 2024, informa el Inegi. Hoy en el estudio nos acompañará la licenciada Paola Isela Cruz Yedra, delegada del Infonavit en Tabasco, quien nos platicará sobre las brigadas Estés en Dónde Estés. En la sección de Cultura está por iniciar Foto Septiembre y la UJAT invita a la exposición fotográfica Valores, Saberes y Sentires Ambientales. Este miércoles 4 de septiembre a las 18 horas en la Galería Universitaria del Instituto Juárez. Y en los deportes. Es de plata la primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos de París de la Salud y la Segunda. Todo esto y más en UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a UJAT Noticias. Todo lo que debes saber. Mi nombre es Estefany Pérez. ¿Qué le parece si comenzamos con la información local? Y le platico que el gobernador electo de Tabasco dio a conocer los miembros que conformarán los subsistemas de la Secretaría de Educación. El gobernador electo de Tabasco, Javier May, anunció a los miembros que estarán al frente de varios subsistemas de la Secretaría de Educación, la cual será dirigida por Patricia y Parrea Sánchez. El próximo líder estatal informó mediante un comunicado que durante su mandato la educación y atención a las juventudes será prioritaria, dando a conocer que Ana Silvia Fuentes Falconi será la directora general del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco y Walter Manrique Chávez Cruz ocupará el cargo de director general del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco. Por su parte, Evaristo Hernández Cruz estará al mando de la Dirección General de Colegio de Bachilleres de Tabasco, mientras que Octavio Hernández Rodríguez será el director general del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco. Asimismo, se nombró a Jorge Flores González como director general del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, a Mireia Balboa Cano como directora general del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra y a Manolo Gómez Morales como director general del Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. José Luis de la Cruz Córdoba será el rector de la Universidad Popular de la Chontalpa y Darwin Daniel González Baños ocupará el cargo de rector de la Universidad Tecnológica del Usumacinta. Finalmente, Flor de la Cruz será la rectora de la Universidad Politécnica del Golfo de México y José Luis Cortés Peñalosa será el rector de la Universidad Politécnica del Centro. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Y pasamos a otros temas. Locatarios esperan que la venta de artículos patrios tenga un aumento en los próximos días. Supermercados, locales comerciales, tiendas de conveniencia y demás comercios ya se encuentran adornados con artículos patrios, los cuales empiezan a tener una afluencia de venta por las fiestas patrias que están a una quincena de distancia. El regreso a clases es un factor clave para el repunte de ventas, debido a que padres de familia buscan disfraces, moños, banderas, guirnaldas, entre otros productos solicitados en las escuelas, lo que puede provocar un aumento de hasta el 90%, así aseguró Gustavo Solís Pérez, encargado de tienda. Pues como buen mexicano siempre lo dejamos todo para lo último, así que entre el 10 y el 15 de septiembre son los días más fuertes para nosotros. Los precios se mantienen similares a comparación del año pasado, mostrando una afluencia de venta similar donde también personas de otros rubros realizan compras. Más que nada son los restaurantes y los hoteles los que vienen para adornar sus locales y también viene gente de municipio, Tacotalpa, Balancán, Jalpa de Méndez, para adornar los parques, el ayuntamiento de cada municipio. Ellos también vienen para estas fechas. La algarabía de las fiestas patrias ya se empieza a ver en tiendas de distintos giros comerciales, como es el caso de la que atiende Solís Pérez, quien asegura que los clientes realizan compras de hasta 800 pesos de estos artículos. Con imágenes de Alejandro López, Susana Telles para Radio y TV, UJAT Noticias. Este jueves continuaron los festejos por el Día de los Abuelos. En 1982 se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el de la vejez y en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Abuelo. Y en Tabasco, para darle una mejor calidad de vida a los abuelitos, se realizan diversas actividades para su salud física y mental. Este jueves, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores realizó la Jornada Cultural y Salud para festejarlos. Durante la mañana hubo prácticas de salud y diversas actividades, pruebas de diabetes, salud bucal, oftalmología, laboratorios, pruebas de presión arterial, poesía, canto, tablas rítmicas, bailables, marimba y manualidades. ¿A la familia qué le dice que participen en esas actividades? No, mis hijos y mis dueras, mi nieta, ellos mismos me traen y me motivan muchísimo de que pues tengamos esta nueva oportunidad que tenemos. ¿En casa celebró de alguna manera el día? Claro que sí, con un pastelito y mucho apapacho de mis nietos. La verdad que me siento muy motivada, muy feliz de venir a esta clase de eventos porque conocemos a otras compañeras o vemos a otras compañeras que ya conocíamos y me siento muy halagada. Las personas, adultas, mayores y abuelitos disfrutaron de estas actividades en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido Canabal. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio ITV, UCAS Noticias. Hay que celebrar a nuestros abuelitos todos los días, pero cambiamos de tema, los accidentes en motocicletas representan un problema grave en nuestra sociedad. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 2018 a 2022 en nuestra entidad aumentaron en un 75% el parque de unidades de motocicletas, pasando de 93.240 a 161.354. Con esto, los accidentes han aumentado hasta un 60% en los últimos años, superando a los de automóviles. Estos suelen dejar secuelas graves en extremidades o estado cognitivo de los accidentados, así aseguró Alberto Villaseñor Jaimes, subdirector del Hospital Regional de Alta Especialidad, Gustavo Arrovirosa Pérez, en donde los percances en motocicleta representan el primer lugar en atenciones médicas. Villaseñor Jaimes añadió que para el 2022 los accidentados fueron 785 personas, es decir, 19% más que el 2021, donde se registraron 659. En el 2023, el número de internados fue 924, un 18% más. Y en el 2024, tan solo hasta el mes de mayo, la cifra alcanzaba 534 casos, que advierte una clara tendencia a superar a la del año anterior. Asimismo, aseguró que la gravedad de los pacientes tiene relación abierta con la situación precaria del equipo de protección que hace uso a bordo de sus motos, lo cual ocasiona que requieran diversos tipos de especialistas y, sobre todo, en ocasiones prácticamente simultaneidad en las intervenciones quirúrgicas. Estas situaciones repercuten en la vida productiva de las personas internadas, pues la gran mayoría de los casos son pacientes en edades reproductivas y productivas. Cabe destacar que, de acuerdo a datos de la Cruz Roja Mexicana, el municipio donde más se registran este tipo de accidentes es en Jalpa de Méndez. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Vamos a conocer el pronóstico del clima. Conagua informa sobre el pronóstico del clima para las próximas horas. Se esperan lluvias puntuales intensas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Esto en las próximas horas. Además, se pronostican lluvias puntuales para el Estado de México, Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como lluvias muy fuertes para Chihuahua, Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Nayarit, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Sonora. En cuanto al Estado de Tabasco, hoy se reportó una temperatura de 32 grados centígrados, misma que descenderá a los 27 grados por la madrugada. Y en cuanto al semáforo hidrometeorológico, el Instituto de Protección Civil reporta que han descendido los niveles de los ríos, por lo que se encuentran en color verde. Esto significa estado de normalidad. Sin embargo, para que usted tenga prevención sobre la situación climática, le motivamos a sintonizar y escuchar únicamente los comunicados oficiales. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Vamos a las universitarias. Y le comento, si quiere conocer más sobre el chocolate mexicano, escuche lo siguiente. Disfruta de una interesante y divertida cata al más puro estilo del cacao y chocolate mexicano el próximo 28 de septiembre a las 5 p.m. en la Casa Universitaria Cacao y Chocolate Cacha Cacao. Esta experiencia para los sentidos, donde podrás explorar sabores de México, estará a cargo de la chocolatería de origen by Walter y la experiencia y profesionalismo de Alejandra Bueno. Celebra México y su riqueza a través de sus aromas y sabores de la mano de la semilla que transformó al mundo, el cacao, que con la alquimia perfecta es convertido en el chocolate ancestral. Recuerda reservar tu lugar para esta cata al estilo mexicano con una cuota de recuperación de 350 pesos a través del número 9933-5978-58. Para Radio ITV, UJAT Noticias. Vamos a la pausa. Estamos de regreso en UJAT Noticias. Y participa UJAT en el noveno encuentro de la Red de Radios Universitarias de México. Los lazos de hermandad y experiencia radiofónica se hicieron patentes en el arranque del noveno encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, titulado 100 años de construcción de radios educativas, democráticas y alternativas, encabezado por la Universidad Autónoma Metropolitana. La subdirectora responsable del programa universitario UAM, Radio 94.1 FM, y presidenta de la RUM, Sandra Fernández Lanis, dijo que el estar ahí es porque se tomó el primer paso de ese tiempo de sacar a las radios universitarias del casillero donde se encontraba, de empujar para dejar atrás el equivoco pensamiento de que la radio universitaria o era un laboratorio de los estudiantes o era un radio cultural solemne. Destacó que las radios universitarias son semilleros de nuevos talentos e ideas abiertas a la experimentación y a las voces de su comunidad, los estudiantes y las audiencias. El rector general del UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, aseguró que el noveno encuentro de la RUM representa un hito significativo en el fortalecimiento de la comunicación universitaria en nuestro país y de relevancia de las radios universitarias como vehículos esenciales para la difusión del conocimiento, la cultura y el pensamiento crítico. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco forma parte de las instituciones de educación superior que participan en este encuentro que se lleva a cabo del 28 al 30 de agosto en la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación. En representación de Radio JAT 96.1 FM, asiste el director general de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera, quien hará la presentación de los nuevos programas originales que se producen y difunden en la radio universitaria de Tabasco. Colores de la Selva, Pequeños Melodiosos, La Música en el Cine, Radiografía del Hábito, Emergencia 96.1 y el radio Teatro Vidas que alumbra. Para Radio ITV, UJAN Noticias. En otra información, este jueves se realizó la campaña de donación de sangre altruista en la DAX. Este día continuó la campaña de donación de sangre altruista en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En esta ocasión, en la División Académica de Ciencias de la Salud, la Unidad Móvil de Donación de Sangre del Centro Estatal de Hemoterapia estuvo ubicada cerca del estacionamiento de la licenciatura en médico cirujano, a un costado de la avenida Gregorio Méndez. La campaña fue a partir de las 8 de la mañana y concluyó a las 12 del día. Sí, justo aquí en DAX siempre se ve esa cuestión, ¿no? Como prestadores del servicio de salud, se tiene un poquito más de empatía y conocimiento y entendemos cómo funciona la parte de la donación de sangre. Entonces, bueno, hay un poquito más de respuesta por parte de este tipo de divisiones, pero eso no quiere decir que en las demás no esperemos que haya todavía más, ¿no? Entonces, quizá este es parte del trabajo de sensibilización. Esta campaña llegará a finales del mes de septiembre a las divisiones académicas de Ciencias Sociales y Humanidades y de Ciencias Biológicas para seguir fomentando la cultura de la donación de sangre. Sigue las redes sociales oficiales de la UJAT o de tu campus para que estés enterado del día, hora y ubicación de esta jornada. Pueden participar estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general. Con imágenes de Luis López, información de Armando Cortés, para Radio y TV, UJAT Noticias. En más información, se realizó el taller del recurso Access Medicine Macram Hill. Como parte de la primera jornada de capacitación 2024, bibliotecas enlazando al conocimiento la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través del sistema bibliotecario, realizó el primer taller del curso Access Medicine de Macram Hill, recién adquirido por la División Académica de Ciencias de la Salud y la Rectoría, con el que se busca que la comunidad universitaria navegue en la base de datos donde hay casos médicos y clínicos para quienes cursarán carreras de la salud. Se va a tener, a partir del día que comenzamos las jornadas, que fue el martes, está abierto a todos los estudiantes para que naveguen en esa nueva base de datos que posteriormente la va a contratar la universidad para el uso. ¿En qué consiste? Bueno, tiene casos médicos, tiene presentaciones en 3D, todo lo que pueda ayudar a las carreras de medicina, ya sea enfermería, rehabilitación, y bueno, que ellos puedan acceder a ese conocimiento que nos va a proporcionar esa nueva base de datos. De hecho, tuvimos una audiencia de 875 registrados y más de mil que estuvieron en línea, que no estaban registrados. Ese material está abierto ahorita, de hecho puede navegar, es de mucho impacto para el área de medicina. Entonces, ahorita, la verdad que hubo muy buena recepción de todos los, tanto maestros como estudiantes, que utilizaron esa capacitación. Entonces, ahorita que ya los capacitaron, pues ya pueden utilizarla, la base de datos. Este curso se impartió a las 10 y 11 de la mañana, a la 1 y 2 y media de la tarde, para las cuatro divisiones académicas de la Máxima Casa de Estudios. Participaron estudiantes y docentes de las divisiones académicas multidisciplinarias de Los Ríos, Comalcalco y Jalpa de Méndez. Fue impartido por el licenciado Julio César Morales Crespo, consultor educativo de la misma empresa. Para Radio y TV, UJAT Noticias. Y le informo que la DAIA va a participar en el Simulacro Nacional 2024. Con el objetivo de capacitar a la comunidad divisional ante una situación de emergencia, se les invita a participar en el Simulacro Nacional 2024. Este se realizará el 19 de septiembre a las 11 de la mañana, en las instalaciones de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para mayores informes en la coordinación de investigación y posgrado de este campus, con la maestra Ernestina Ayuso Peña, quien es la Coordinadora Operativa de Protección Civil de AIA, o al correo electrónico ernestina.ayuso.mx. Para Radio y TV, UJAT Noticias. La UJAT y la UAC establecieron bases de colaboración académica y científica. Con la intención de establecer las bases para la vinculación interinstitucional que beneficie el trabajo académico y científico de la UJAT, el rector Guillermo Narváez Osorio realizó una visita a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde fue recibido por el vicerector académico y de Ciencias de la Salud, Alfonso Peterson Farah, en representación del rector Antonio Leaño Reyes. En este encuentro, ambas autoridades destacaron que este acercamiento permitirá explorar oportunidades de colaboración para el desarrollo de programas conjuntos que beneficien a la comunidad estudiantil y docente de ambas universidades. Al respecto, el rector Guillermo Narváez Osorio puntualizó que la Máxima Casa de Estudios de Tabasco tiene toda la intención de colaborar con cualquier institución de educación superior que desee contribuir a la mejora de la sociedad tabasqueña. Aseguró, establecer estos acuerdos es fundamental para compartir experiencias en beneficio mutuo, por lo que la UJAT puede contar con la UJAT como institución hermana, a fin de fortalecer los trabajos académicos y de investigación a favor de las comunidades universitarias. Posteriormente, el rector de la UJAT, acompañado por Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, Luis Manuel Hernández Govea y Miguel Armando Vélez Telles, secretarios de investigación, posgrado y vinculación de servicios académicos y de finanzas, respectivamente, realizaron un recorrido por los laboratorios de análisis de movimiento y laboratorio de electrónica y diseño y de automatización de procesos en ingeniería. De igual forma, acompañados por Ricardo Beltrán Rojas, secretario general de la UJ, Diego Corcuera Ramírez, director de finanzas, Jesús López Macedo, director UJ Campus Tabasco, Efren Aguilar Garnica, director de investigación y desarrollo tecnológico, entre otros funcionarios, visitaron los centros de investigación para el desarrollo industrial, de innovación tecnológica en alimentos, así como el de tecnología en iluminación, entre otras áreas con las que cuenta la Universidad Autónoma de Guadalajara. Para Radio y TV UJAT Noticias, Gilberto Quesada. Alcanza Guanja su primer aniversario de declaratoria como área natural protegida y se van a tener actividades al respecto. La UJAT, a través del Laboratorio de Manglares Interiores de la División Académica de Ciencias Biológicas, invita a toda la comunidad universitaria y público en general a celebrar el primer aniversario del decreto de área natural protegida a la Reserva de la Biósfera de Guanja, evento que tendrá verificativo el 2 de septiembre en el auditorio de la Biblioteca de la División Académica de Ciencias Biológicas. Esta conmemoración tiene programadas actividades que van desde la presentación de videomateriales, ponencias y exposición de avances en el conocimiento de la biodiversidad de la región de la Reserva de la Biósfera de Guanja. Durante las actividades de celebración del primer aniversario del decreto de la Biósfera de Guanja, participarán biólogos especialistas en la materia, así como estudiantes de la División Académica de Ciencias Biológicas. La invitación es para que asistas el próximo 2 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y participes en la ceremonia de inauguración y conozcas el trabajo de estudiantes y especialistas encabezados por el doctor Carlos Manuel Burelo Ramos. Es la celebración del primer aniversario del decreto de área natural protegida a la Reserva de la Biósfera Guanja. UJAT Noticias. Y en otra información, alumno de la UJAT realiza investigación en CIDETEC de Querétaro para el diseño y fabricación de micro reactores BELSET. El estudiante de la maestría en Ciencias en Química Aplicada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Raúl Olivera Flores, realiza una estancia de investigación en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica de Querétaro, en donde desarrolla un proyecto enfocado al diseño y fabricación de micro reactores. Como parte de la campaña Básicos por el Mundo, el egresado de la Licenciatura en Química de la División Académica de Ciencias Básicas, Raúl Olivera Flores, comentó que su interés es fortalecer sus conocimientos acerca de técnicas de caracterización fisicoquímica y electroquímica de materiales semiconductores, diseño y fabricación de micro reactores apoyados por la impresión 3D y poder aplicarlo como parte de su tesis. Dio a conocer que el proyecto que desarrolla es Heterouniones para Aplicaciones Fotocatalíticas en Reactores Microfluídicos, el cual se busca aplicar en el área ambiental. Estamos desarrollando materiales capaces de transformar contaminantes del agua en otros compuestos más sencillos de retirar. Por ejemplo, los medicamentos que contaminan los cuerpos de agua por dióxido de carbono también se están explorando aplicaciones de reducción de dióxido de carbono para transformarlo en combustibles que puedan reutilizarse. Es lo que enfatizó. Para finalizar, Olivera Flores agradeció el respaldo que le ha brindado la máxima casa de estudios de los tabasqueños y reconoció la calidad de sus docentes y los conocimientos que brindan en las aulas, en especial a sus asesores, el doctor Goldi Harikrishna Osa en Querétaro y el doctor Shrinivas Godavarty en Tabasco. UJAD Noticias. Ya volvemos. Estamos de regreso y le platico que la dirección del sistema bibliotecario de nuestra máxima casa de estudios presentó la primera jornada de capacitación titulada Bibliotecas enlazando al conocimiento, dirigida a docentes, estudiantes y personal administrativo, la cual concluyó este jueves. Del 27 al 29 de agosto se desarrollaron diferentes charlas y talleres que fortalecieron las capacidades y conocimientos de los 768 participantes en línea que en promedio asistieron, así como los 2,318 que participaron de forma presencial, promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito bibliotecario y sobre todo académico. Vamos ahora a nuestra sección de cultura. Hola, ya estamos listos para comenzar con nuestra información de cultura de Brian Tracy. Debemos dar sin recordar y recibir sin olvidar. Le invito a que nos acompañe y vamos a comenzar con nuestra información de hoy. El 29 de agosto de 1896 nace el arqueólogo mexicano José García Payón. Fue fundador del Museo Arqueológico del Estado de México y miembro del Departamento de Monumentos que después se convertiría en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Realizó diversas excavaciones en el centro de Veracruz, particularmente en Sempoala, el Tajín y la Huasteca para marcar los caminos de la futura investigación arqueológica de esas regiones al establecer las bases teóricas de su desarrollo cultural al grado de que hoy una fototeca lleva su nombre. En el ámbito institucional está por comenzar Foto Septiembre. Por ello, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural invitan a la comunidad universitaria a recordar sitios y lugares místicos de la hermosa tierra mestiza al presentar la exposición fotográfica Yucatán, La Promesa del Pasado. Disfrute del colectivo que presentan alumnos de la licenciatura en comunicación. La invitación es este lunes 2 de septiembre a las 10 horas en el vestíbulo del edificio H de la DAEA. No se la pierdan. En más de las actividades de Foto Septiembre, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural invitan a todo el público para que asistan a la exposición fotográfica Valores, Saberes y Sentires Ambientales a cargo de la agrupación fotográfica Desafocados. Conozca las imágenes capturadas a través de la lente de estos diestros de la fotografía este miércoles 4 de septiembre a las 18 horas en la Galería Universitaria del Instituto Juárez en Avenida 27 de Febrero, número 640 por la Plazuela del Águila. En más fotografía, ¿quiere aprender y conocer los secretos de este rubro? Esta información le va a interesar. Para los que desean aprender los secretos de la fotografía, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Difusión Cultural invitan a que se integren en el Taller de Fotografía Creativa Otras Formas de Ver, a cargo del especialista Misael Samano Vargas. La cita es para este 9, 23 y 30 de septiembre de 10 a 12 horas en el aula para el aprendizaje activo del edificio H de la División Académica de Educación y Artes. Podrán realizar su inscripción en el código QR que aparece en pantalla. No se lo pierdan. Para Radio y TV UJAD Noticias. Continuando con nuestra información, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades invitan a sus estudiantes y público en general para que asistan al homenaje póstumo en honor al investigador Martín Ortiz Ortiz con la participación de los catedráticos Eusebio Castro Vertis y Héctor Valencia Reyes. La cita es este 30 de agosto a las 16 horas en el lobby del auditorio Licenciado Eduardo Alday Hernández Campus Bicentenario en la zona country. Vamos ahora con nuestro segmento I de nuestro patrimonio universitario. Esta ocasión le invitamos a conocer la obra literaria Historias del Deporte Tabasqueño Autoría de Jesús Pérez Pérez. Hola, mi nombre es Michelle y soy estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y hoy quiero platicarles del libro Historias del Deporte Tabasqueño por el autor Jesús Pérez Pérez. En este se nos presentan los 30 mejores trabajos de los cientos que ha realizado el periodista Jesús Pérez a lo largo de su carrera. El autor nos cuenta los testimonios de las vidas deportistas de múltiples atletas tabasqueños. También ha buscado incluir la mayoría de las disciplinas que son practicadas en el estado de Tabasco. Por mencionar algunos como el atletismo donde nos cuenta la historia de María de los Ángeles, el ajedrez donde aborda la historia de Javier Contreras y el tenis donde platica la historia de Lupita Hernández. Este libro nos habla de los inicios de estos atletas tabasqueños, de todo el proceso y las dificultades por las que tuvieron que pasar para alcanzar sus sueños y continuar haciendo lo que más les gusta. Considero que los testimonios de este libro son un gran mensaje que nos enseñan que con esfuerzo y dedicación y a pesar de las adversidades los sueños sí pueden cumplirse. Recuerda que pueden tener acceso a esta colección de libros en nuestra librería universitaria y en el catálogo de publicaciones culturales de la OJAD en la página peculturales.ojad.mx y encontrar contenido parecido en nuestras redes sociales arroba cultura OJAD. Somos Lectura OJAD. Historias del Deporte Tabasqueño es parte del Fondo Editorial Universitario y orgullo de nuestro patrimonio cultural institucional le invitamos a que conozca nuestros contenidos en redes sociales somos Cultura OJAD no olvide que la cultura enriquece el espíritu y fortalece nuestro legado universitario Stephanie muchas gracias seguimos contigo y más información a través de la frecuencia e imagen de Radio y TV UJAD Muchas gracias Gerardo vamos ahora con Dalida Pérez a la entrevista Hoy nos acompaña en la entrevista Paula Isela Cruz Yedra delegada del Infonavit en Tabasco que nos hablará del tema brigadas estés en donde estés cuéntanos Paula en qué consisten estas brigadas Hola Dalida buenas tardes pues si como su nombre lo dice estas brigadas Infonavit estés en donde estés pues lo que tratamos de hacer con estas brigadas es llegar a las personas sobre todo en lugares donde a lo mejor les cuesta un poquito más de trabajo ir directamente a visitarnos en la delegación estas brigadas son brigadas de atención en territorio por eso se llaman brigadas Infonavit estés en donde estés y la verdad es que platicarte que hemos tenido muy buena aceptación por parte de los tabasqueños ya que nos hemos ya posicionado en varios lugares comentarte que iniciamos con estas brigadas el pasado 9 de agosto iniciamos en el parque La Choca y al día siguiente estuvimos en el fraccionamiento Estrellas de Buenavista también dando atención ya estuvimos también en Plaza Las Américas y normalmente estamos en fines de semana en horarios donde la gente pues pueda acudir sin ningún tipo de contratiempo y dedicarle todo el tiempo a sus trámites Excelente y licenciada ¿cuáles son los horarios que manejan en estas brigadas? Fíjate que cada brigada o en cada lugar manejamos diferentes tipos de horario pero normalmente estamos tratando de atender por las tardes porque en fines de semana por ejemplo los sábados que es cuando normalmente las hacemos este mucho de nuestros tabasqueños todavía laboran los días sábados entonces estamos tratando de abarcar este horarios a partir de las 2 de la tarde o de las 4 de la tarde por ejemplo la que tenemos este sábado 31 de agosto en Plaza Sendero es de 2 de la tarde a 6 de la tarde de 2 a 6 excelente porque así están pensando en los trabajadores que bien lo mencionó los domingos están un poco más libres y en ese horario podrían aprovechar para poder ir ¿verdad? así es entonces ¿cuáles son las principales dudas que tienen los sabasqueños con respecto a su infonavit? fíjate que platicarles que en estos módulos de atención o en estas brigadas de atención podemos realizar cualquier tipo de trámite normalmente se acercan mucho preguntando sobre su precalificación si tienen alguna duda con mi cuenta infonavit que es nuestro portal digital más importante pero a lo mejor no saben cómo ingresar o tienen algún tipo de error ahí los ayudamos a corregir nos preguntan mucho también sobre requisitos para algún tipo de crédito ahí también los podemos asesorar temas de saldos de sus créditos es decir personas que ya tienen un crédito con nosotros y quieren saber cuánto deben o si tienen algún tipo de descuento también les podemos resolver estas dudas ahí la verdad es que es un módulo bastante amplio muy bien integrado y estamos con la mejor disposición de atenderlos y resolverles sus dudas excelente podrías recordarnos dónde están instalados estos módulos si este sábado vamos a estar en plaza sendero en un horario de 2 de la tarde a 6 de la tarde este sábado 31 de agosto vamos a tener otras dos brigadas probablemente dos o tres brigadas más en el mes de septiembre yo ahí los invitaría que estén pendientes de tu programa y de las redes sociales ahí les vamos a estar anunciando los lugares específicos donde vamos a estar con estas brigadas pero por lo pronto invitarlos este sábado 31 de agosto a plaza sendero de 2 de la tarde a 6 de la tarde excelente algo más que quiera agregar no nada más les dejaría yo las redes sociales estamos en una página estamos en página de facebook con mi nombre completo paola y cela cruz yedra yedra con y también estamos en instagram como paola se yedra en tiktok también como paola se yedra y en next también como paola se yedra y en estas redes sociales estamos compartiendo datos sobre las brigadas o algún producto nuevo de infonavit que salga y también estamos resolviendo dudas normalmente estamos también subiendo contenido sobre información que creamos que le puede ser útil a la población y la verdad es que nos ha funcionado bien entonces yo los invitaría a que chequen las redes sociales y sobre todo que estén pendientes de la siguiente brigada y que este sábado de verdad aprovechen a darse una vuelta por plaza sendero que los vamos a estar atendiendo con muchísimo gusto excelente ha sido un gusto tenerla aquí licenciada gracias el gusto y es el momento de hacer una pausa ya volvemos gracias por seguir con nosotros en UJAD Noticias en más información los jóvenes tendrán un espacio de expresión en un concurso de ensayo la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la coordinación de estudios de género se une a la invitación que lanzó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara una convocatoria para todo el estudiantado que se encuentre inscrito en instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en el territorio nacional a que participen en el concurso de ensayo titulado Defensoría de los Derechos del Pueblo por una Cultura de Paz y Derechos Humanos La convocatoria completa de este concurso está alojada en los perfiles de redes sociales y portales oficiales de la Universidad de Guadalajara de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios y la Coordinación de Estudios de Género de la UJAT el concurso de ensayo Defensoría de los Derechos del Pueblo por una Cultura de Paz y Derechos Humanos tendrá premios para los tres primeros lugares al tercer lugar le corresponde un premio de 8 mil pesos al segundo lugar 12 mil pesos y el ensayo que alcance el primer lugar recibirá un premio de 15 mil pesos es la invitación para los estudiantes universitarios en activo a que participen en el concurso de ensayo Defensoría de los Derechos del Pueblo por una Cultura de Paz y Derechos Humanos que lanzó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en coordinación con la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara UJAT Noticias Vamos con la información nacional Casos de dengue aumentan en México las muertes se multiplican por 9 Los casos de dengue en México se han disparado un 239% en lo que va del año mientras que las muertes se han multiplicado por 9 un fenómeno que se ha agudizado por el verano y las lluvias y que se resiente en particular en Guerrero estado del sur del país En el reporte de Panorama Epidemiológico de Dengue la Secretaría de Salud del Gobierno de México se registran 37.340 casos confirmados hasta el 19 de agosto más el triple de los 11.023 documentados en el mismo periodo de 2023 Asimismo informa de 118 muertes por encima de las 13 de igual lapso del año pasado El estado más afectado es Guerrero en el sur de México que acumula cerca de uno de cada ocho casos confirmados 4.563 además de 21 fallecidos de acuerdo con el informe Médicos afirman que todas las personas con algún síntoma deberían notificarlo a las autoridades para identificar cuál serotipo del virus tienen Para Radio ITV UJAT Noticias En más noticias en los primeros tres meses del año el Producto Interno Bruto sumó 32.1 billones de pesos Vamos a verlo Durante el primer trimestre de 2024 el Producto Interno Bruto de México fue de 32.070.644 millones de pesos corrientes lo que representó un incremento de 5.9% respecto al mismo periodo un año antes de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía El instituto detalló que los principales componentes del PIB por el método del ingreso contribuyeron por excedente bruto de operación con una aportación de 39.8% remuneración de los asalariados de 30.1% e ingreso mixto bruto de 22.6% mientras que los impuestos sobre la producción y las importaciones subieron 25.1% la remuneración de los asalariados 12% e ingreso mixto bruto 6.1% mientras que los subsidios 162.8% y el excedente bruto de operación disminuyó 0.9% En cuanto al método del gasto en el primer trimestre de 2024 el Inegi refirió que el consumo final representó 83.2% del PIB mientras que las importaciones de bienes y servicios 35.8% que se deduce del indicador mientras que las exportaciones de bienes y servicios 33.5% y formación bruta de capital fijo 24.1% Para Radio ITV UJAT Noticias Y en información de último momento un enfrentamiento entre militares y civiles al norte de Culiacán Sinaloa ha generado pánico entre la población se han reportado incendios de camiones y se atravesó un tráiler en la carretera internacional sin embargo la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena ha desmentido la posible captura de Iván Archibaldo Guzmán Salazar líder de los chapitos le seguiremos informando todo lo que sepamos al momento vamos a la información deportiva Gracias Fanny vamos con lo mejor de los deportes los diablos respiran en casa de los guerreros ganaron el cuarto de la serie Béisbol de la Liga Mexicana campeonatos por zona nos vamos a la zona norte el campeonato se lo están enfrentando los sultanes de Monterrey en contra de los tecolotes de los dos laredos quienes están respirando ya la serie se puso tres juegos a dos y los emplumados ganaron el más reciente partido seis carreras a uno es el juego número cinco hoy hay descanso en la zona norte veremos cómo es que le va a los diablos rojos del México que respiran por la herida fueron a la casa de los guerreros de Oaxaca y con dieciséis imparables siete jonrones de los cuales se fueron José Pirela para así ganar el cuarto juego de la serie final por la zona sur a los guerreros de Oaxaca la pizarra final dieciséis carreras a cinco allá en el estadio Eduardo Vasconcelos la situación se pone cada vez más interesante los diablos respiran y los tecolotes y los sultanes están en un verdadero agarrón la nadadora Aide Viviana Aceves consiguió la primera medalla para México en los Paralímpicos de París comenzaron los Juegos Paralímpicos allá en París dos mil veinticuatro y es la mexicana nadadora Aide Viviana Aceves quien se queda muy cerquita de alcanzar el oro la prueba fue cien metros espalda categoría S2 y se queda con la medalla de plata la primera medalla en estos Juegos Paralímpicos para la delegación mexicana la nadadora azteca se quedó a menos de un segundo de conseguir la de oro se colocó como tercera en la prueba apenas en el inicio de la competencia cuando parecía que tendría el bronce más que asegurado y en los últimos cincuenta metros de la competencia metió el turbo y Viviana comenzó a emocionar a todos con su velocidad en los últimos diez metros Aceves se quedaría con el oro pero no se logró el resultado arrojó como ganadora de la prueba a la competidora de Singapur más México ya tiene su primera medalla allá en los Paralímpicos de París dos mil veinticuatro México en los Paralímpicos de París tiene buen inicio es el taekwondo donde Jessica García avanzó a semifinales actividad del taekwondo en los Juegos Paralímpicos de París dos mil veinticuatro la paratleta Jessica García Quijano avanza en su debut en los Juegos y ya tiene boleto para la semifinal de lo que se conoce como para taekwondo la mexicana participó en la prueba K44 cincuenta y dos kilogramos comenzó su participación desde la ronda de cuartos de final justo en esa categoría se enfrentó a Crasateva Milana a quien derrotó por un puntaje de diez contra ocho y así aseguró su pase a las semifinales Jessica García una de las velas que tiene prendidas México para que sumen más medallas en estos Juegos Paralímpicos de París dos mil veinticuatro en el IOS Open hay una denuncia de acoso cibernético aquí la información violencia cibernética en el torneo abierto de los Estados Unidos es la francesa Caroline García quien denuncia acoso en redes sociales a causa de haber sido eliminada en la primera ronda por mano de la mexicana Renata Sarazúa hay que tomar en cuenta que la francesa compartió algunos de los mensajes que recibió a través de redes sociales ella número cuatro del mundo y pierde con la mexicana esto hacia dónde va va hacia el tema de las casas de apuesta ella en pantalla tenemos los mensajes que le llegaron desde amenazas hacia su persona su familia y en verdad cosas muy desnables la tenista asegura que los jugadores más jóvenes no están preparados para lidiar con este tipo de amenazas textual dijo somos humanos y a veces cuando recibimos estos mensajes ya estamos emocionalmente destruidos después de una dura derrota y puede ser perjudicial la ganadora de once Grand Slam critica que pueden ser las plataformas de redes sociales que no tengan control con este tipo de mensajes y dijo textual no me malinterpreten no digo que haya que prohibirlas porque la gente es libre de hacer lo que quiera con su dinero pero quizá no deberían de promoverlas García recibe apoyo de varias de sus compañeras y el único detalle es de que sigue habiendo violencia a través de las redes sociales en contra de deportistas todo indica que con su derrota ante la mexicana Sarazúa las apuestas se cayeron y eso no le gustó a muchas personas seguimos apoyando que este tipo de violencia termine se detenga y los culpables sean llevados ante la justicia les invitamos a seguir las redes sociales del Cefode para más detalles e información deportiva universitaria en facebook nos encuentra como centro de fomento al deporte UJAT en instagram como guión bajo Cefode y en ex como arroba Cefode UJAT esto es todo con la información deportiva volvemos contigo Fanny gracias Susi y con esta información nos despedimos soy Stephanie Pérez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.